Ganygan, 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 una pelea difícil, Saúl, por momentos te complicabas, sin embargo, se impuso tu fuerza, tu pegada. Sí, la verdad es que sabíamos que por su misma estatura de Saúl Juárez iba a ser una pelea complicada, difícil, pero que sabíamos que también teníamos a favor nuestra experiencia y que el Javi iba a ser la clave para mantenerlo a raya y para que la puerta se abriera para mi favor. Oye, una pelea que se fue a la decisión después de 10 vueltas, ¿complicada, más complicada la que habías tenido anteriormente? Yo creo que todas las peleas son complicadas por el rival, cada rival es diferente, tiene sus cualidades. Tito Acosta la vez pasada es un rival durísimo, pega durísimo con las dos manos, el Baby Juárez es técnico, su baja estatura complica aún más, pero afortunadamente la experiencia y nuestra inteligencia para ver qué es lo que él trataba de hacer, pues se pudo imponer a nuestro favor. Ganygan, ¿mantenerte en peso mosca o bajar a mini mosca? ¿Qué es lo factible? La verdad es que donde me den la oportunidad, si me dan la oportunidad del mini mosca, con gusto lo aceptamos, y si nos dan la oportunidad del mosca, pues mucho mejor porque nos sentimos todavía más fuertes. Después de esta pelea, ¿dónde quedas parado? ¿Hay Ganygan López para rato para volver una pelea titular? Sí, definitivamente, no, venimos demostrando que no estamos acabados, que lejos de retirarme o lejos de estar, o servir de escalón para alguien más, estamos demostrando que todavía estamos para disputar un campeón del mundo, quiero volver a ser campeón del mundo y bueno, solamente esperar a que Kenishide haga su trabajo. Ganygan, ¿y te llevo una oportunidad por cualquier organismo o Verdi Lloro? A mí me gustaría Verdi Lloro, pero estoy abierto a todos los organismos, ahora mi edad ya no me permite esperarme tanto tiempo, a que un organismo me dé la oportunidad, o esperar a ser retador oficial, si algún organismo me da la oportunidad de pelear el campeonato del mundo, pues bienvenido. ¿Cuántos años de edad tienes actualmente y cómo va el récord boxístico con esta victoria? Bueno, ya tenemos 37 años de edad, ya no somos un jovencito, pero seguir peleando a este nivel, pues todavía nos da para disputar un campeonato del mundo, y bueno, llegamos con este a 40 victorias. Ganygan, ¿algo más que nos quieras comentar? Bueno, agradecerles el apoyo infinitamente a mis amigos Islas por siempre seguirnos, por apoyarnos, y pues muy agradecido con nosotros ustedes. Te agradecemos tus palabras para Boxeo Enocuado Informe, y amigos, no se pierdan nuestra próxima entrevista. Gracias Ganygan. Gracias a ustedes, saludos a mis amigos. Gracias Ganygan.